No que te esté pues engañando con así sino que imagínate otra persona, acuérdate que está un camino Sí, un camino donde la gente para acá rato va, viene, por eso le digo desde ese ratito venía Ah, pues hubiera dicho, ah no, miren la obra de la mujer de Darwin que está con otro hombre Entonces se hubiera visto feo Raquel, así que Y que no me digas que todavía sentís algo por esto Ardo ¿Y quién va a sentir algo por este? Ya ves porque me voy a olvidar, ay que mire, a él le duele la pancita Porque él es así y yo no soy así Él es aprovechado, entonces se aprovecha la situación, entonces es atrevido No, ay Dios, es que usted no me entiende, él es así que a cualquier persona ayuda Ah, sí Pero yo por esto Ardo no siento nada, sí lo sentí pero no creo que no sea suficiente Y ya creo que él, pues, ¿por qué el cara hipócrita se le ve? Pues yo tal vez haya dicho, ay mi hija para acercarme a mi hija Se equivocó a comido, se equivocó porque yo no... Ah, pues sí, porque vos es, no, Raquel está feo eso Y que vos vayas a caer otra vez en las garras de ese hombre, si ese hombre... A la vista se le ve que no era lo que yo pensaba, si ese hombre se ve que... Saca las uñas por ratito Pero de igual, él es él y yo soy yo Y yo pero estoy diciendo que no voy a volver a caer Y además imagínese si usted hubiese caído y el mexicano lo hubiera encontrado y lo hubiera... ¿Qué tiene? Imagínese, pasaba otra gente que no iba a pensar Ah... No sé, sí, yo no me estaba diciendo... Aunque pueda ser cierto lo que yo vi Sino que yo te digo por si otra tercera persona lo hubiera visto Que no hubiera hecho de voto Pero de la gente que le interesa además O sea, imagínese con la persona que tuviste un tiempo con ese hombrecito Tuviste un tiempo con él Pero va y que tiene, él puede ser mi amigo nada más ¿Ya? Mi amigo Mi amigo Bueno... La palabra de mi amigo como que... Al menos de mi parte sí existe Ay, pero él se ve que él lo hace... Lo hace interesado con mi bebé Y que él ha de tener su novia por lo menos Ay, como no sé que tienen solo una o si yo... De hacer fila Bueno, pero es él, es él Pues sí, pero... Yo cuido lo que es mío Ay, sí, pero decime Con eso vuelves a caer, llame ya vete en voz No, ahí te empiezas... Ay, holquita ¿Qué hay, holquita? Cuéntate, vos cipotas Votas joven Te vuelves a envolver Si hombre está más viejo Y así... Cómo va a creer que vas a ver Chispuntillo gente por él Ay, no... Ay, ya ves... No, ya ves... Ya ves, hombre No te dije, no lo voy a hacer Yo estoy bien con mi chiquito Cuéntate, pues yo no te digo que te cuides de la gente Porque hay siempre gente mal entendida ahí Pero gente de afuera, pues imagínate Sí Y esa es una casualidad Que van a comer, por cierto Y buscarlo ahí No vas a buscar algo Ah, pero no vas a preguntarte Que dos hombres son puras pestes Que donde quieras andan ¿No? Menchitas Todo sucio Andamos Y es pura menchita tal vez Ajá ¿Qué hora? Yo te voy a echar un par Bueno, yo no sé Todo sucio De trabajar De trabajar No trae escuma No trae nada en la mano No trae ni agua Voy a tener otra clase de trabajo Tiene otra clase de trabajo Ay, sí A ver clase de trabajo Tiene de acostarte en el suelo Bueno, no le suelo La clase de trabajo que hace Ahí cada quien hace las cosas No sé, a mí no me digan nada Y además que en la época Estoy peleando con usted Yo mismo digo yo Pero yo no porque usted digo Que no quiero ver Que hayan mal entendido Con otras personas Y hoy me van a andar vigiando Ahí en los caminos Para asaltarme No, no es nada ¡Eh! ¡Guate! ¿Qué pasó hoy? ¡Aquí yo! Y usted que no supuestamente Aquí ando viendo a Mencho Ando No, que no supuestamente Cuidando a la Yami Tiene que andar usted Sí, pero ella fue Para la casa ahorita Yo aquí viendo ¿A la casa no la va a cuidar usted? No, tampoco Aunque fuera su hombre No, porque yo Yo pensé que a usted Hasta le lavaba la ropa O cualquier cosa así Y barrerla en la casa No, tampoco Es otro hombre Mencho Yo voy a guardar espaldas De ella Ah, guardar espaldas de Mencho ¡Ey chulo! Ya dejó aquella morrita Ya la dejó Me la olvido ¿Cuál morrita? Aquella chela Aquella Sin color Porque no se le olvida La Jenny a Darby No se le olvida a mi Ah, pero a mi Ya me olvidó Él le olvidó La sacó del corazón Ya Miren pues Yo ahorita No traigo ningún plan Pero si la Mariela Ella vio más rato Va a venir Pero todavía Siento como una Espina Como una espinita Espina Sí Ayer ¿Qué comió para la senda? Casi Comió pescado Y le voy a decir ¡Queme! Le voy a decir ¡Queme! No, como dije Que siente una espina Y yo Mira, ahorita Vamos a ir A ver qué se haya Por supuesto Ahorita No tenemos nada No lo ha planteado Yo piense eso Si eso lo puede pegar mucha gente Yo te estoy regañando Y simplemente Te estoy aconsejando También De que Ya con ese hombre Ya ni quieras le daros buenos días Dale vos Para que la gente Yo creo que ya han tenido Problemas de contar No, sí Tienes razón Que ahora en adelante Lo voy a evitar Ignorarlo Que vean Nada te costaba Te dar un grito Porque otra gente Te auxiliara No esperaras que él viniera Si Ay igual Mejor otra gente No voy a volver a la vez Pero igual Uy 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 ¿Qué haces? ¿Ustedes están haciendo muchachos? No es Hola Juancito Holga Se encontraron dos No es No es Y ahora ¿Qué tanto la dan haciendo? Pues Ustedes se despatan Tiene carita No estoy Dejo la danación Para que ustedes ven A molestar Y que campayajos somos Que venimos a divertirte Eso lo dije ¿Qué es lo que él dice? Si el hecho Que no está planta eso Mira a usted ¿Qué le interesa? Eso es de mi tiche El hecho es que bueno Usted es de un muerto Y yo no tengo más Qué culpa ¿Qué están haciendo ahí Interrumpiendo? Me voy a practicar con la norma Y ya estaba Fue Deja que ustedes se reduza Por caer mal Ey 5 horas ¿A quién Juan? ¿A quién Juan? Si Si A lo que iba Si Juan Si a eso te refieres Si Si Porque yo iba A lo que iba Juan ¿Le dejó la pichinga de agua? La pichinga de agua Juan Y después regresó Entre la comida Y ya estaba No ya no Porque él Tenía que regresar a comer En la casa Hubiera un accidente Si usted ¿De qué habla? De estar enfermo Pero cuando dije Cuando estábamos comiendo hace un año Si Pero René ahorita Es un dulce de la boca Es también de uno De la boca De la boca Miren pues Nosotros veníamos A este gran tal Si había habido Accidentes Como yo pasé Con la Mariela Si Los accidentes Tienden a pasar Indescritos Un gran accidente Ay Es el René Como el agua limpia Con el agua chuca Si Cuando se junta Usted con René Cuando va a la quebrada Y viene a la Rene con Juan Igual dicho No entendí Pues ni yo tampoco No entiendo de qué habla Te cállese Toma el agua Toma el aceite No De ellos mismo hablan Yo no entiendo por qué Ah Y si tenían que hablar Eso porque no lo hablaban Otro lado Tenían que interrumpir Lo que nosotros estamos haciendo ¿A ustedes estaban platicando? Si Por si no se habían dado cuenta Y a la finición ¿Quién se va a quedar con él? Usted ¿Verdad? Usted es mayor que ella ¿Cómo que no lo va a andar bajando? Con quién Es experiencia Ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense ¿A poco mi mami come? Yo le voy a explicar No No ¿Por qué? ¿Por qué? La sopa de polla Pichona Es buena Algo buena Pero cuando ya meten una gallina De esa vieja Estás lista ¡Cueluda! Sí Mata el pardo también Pero no hay Sí Hubo accidente con él ¡Cállese! Estaba metiendo a cizaña Me estaba hablando Ah Vaya Así la boca ¿Cómo van a creer eso ustedes? Dicen que yo soy ¿Me creen capaz a mí de eso? No A estuardo ya hasta ese punto Ya no Pero a A él Yo creo que sí No dije mami Que le gusta andar con una y con otra ¿Por algo lo tiene que decir? A estuardo A estuardo Por eso A estuardo Ya encontrándose ¿Qué tiene de malo? Nada Uff Pero yo no sé por qué viene A interrumpir aquí Para la próxima Que se explique más a la otra Porque yo estaba hablando de usted ¡Ajá! Dale un poquito Puede haber un accidente ¡Ay! ¿Cuál es usted? ¡Mire! ¡Mire Juan! ¿Quién tuvo accidente? ¿Ah? Ahí en la... ¿En la carretera? No No En la colonia Usted dijo en la zulinera Y ella dijo en la carretera ¿Quién dirá la verdad? ¿A qué van a la carretera? ¡Que ustedes! ¡Cállense! ¿De qué están hablando? Mejor que no sepa Si este parte no Pues a ver qué le agarran Cuéntenos 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 Será que... Por eso andaba chupo Estuardo Pues andaba todo chupo Revolcado ¡Ya! Es que yo no sé ¿Por qué iba a interrumpir sabiendo que nosotros que estábamos discutiendo ciertas cosas? ¿Cuáles han hecho que estaban felices? Porque era mentira Claro que no estábamos felices sino que estábamos discutiendo No sé, no sé pero ya mucho Ya... Evitemos una violencia tráiganos Vaya Ustedes bien originales con nosotros ¿Cómo no? ¿Qué te estoy diciendo? ¡Cállese! 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 ¡Pállese! ¿Qué hace? ¿Crees que lo deja platicar a uno como gente civilizada? ¡Ay Dios! ¿Cómo no iban a estar peleando ustedes? Estaban viendo... ¿Qué dice ella? Pues Juan Compártese Estaban discutiendo de quién se iba a quedar Es que no estábamos discutiendo eso, Dene ¿A usted qué le agarro ahora? Yo tengo a mi chiquito No es necesario andar con cualquiera ¿Tarwin es tuyo entonces? ¡Pues claro que es ella! No lo compartí por nada ¿Con nadie? ¿De ella? Y no puede haber accidentes en la carretera No puede haber accidentes ¿Y cuando tenía accidentes de Darwin? No me habías contado Bueno, hasta el momento no No ¿Tenía la moto quizá? Si ella no sabe la que le contara No, porque yo nunca le he visto que haya chocado la moto que tenia No, que la moto de él es chiquito Ella anda trabajando Chocó una deja llana de una grande y le llegó a chocar ¡Juan! ¡Ay! ¿Estamos hablando algo serio Juan? Él es una moto para solas No lo he visto Solucionando un problema y ustedes metiendo en otro Yo lo iba a buscar No lo hemos visto Bueno, no lo hemos visto solo pues No lo hemos visto Usted no lo ha visto Saludos a ustedes en la mañana que le llegan a Pichingaleados porque se les olvidó esto fue todo porque holguita no lo mandaron ni una amiga Todavía no se han accidentado el pobre hijo Es tu mamá buena gente le lleva el agua Pues si Como a ustedes los ayococeros los llevo al río y nada me cuesta Pero siempre de buena gente yo nada me costara llevar algunos chacos pero yo siempre los llevo al río yo lo entiendo no es y hay razón Solo meter leña al juego vienen más de lo que ya estaba y mire y como donde hubo juego se ni tasquedan si de juego estamos hablando yo no sé si usted ha hecho eso si de eso estamos hablando donde hubo juego se ni tasquedan pero usted lo dijo esta es mentira no 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 usted mentó que nosotros echarle leña al juego es que nosotros estábamos discutiendo y tenían que llegar ustedes como siempre no debe pasar Olga ahí hablamos esperate ahí hablamos de un tema que si te interesa saber que vamos a contar una historia de los accidentes si te interesa un animal es cizañoso no te vayas a chocar con la pasola no te vayas a chocar abracen a todos no te vayas a buscar nada un muchachito loco no entramos a Rene vino a Rene ah pensé que eso sería algo no 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 si pero ya lo bueno es que ya venís así ya no podamos ir por el azar si ya ya ahí lleva la pichinga de agua que bueno darme para que mañana vuelva a llevar agua eh o sea te vayas a olvidar porque tomar agua es muy bueno si no se vayas a olvidar no es que aún salía la o sea salía la precisión y mmm porque bien sabes que te puede dar la mayoría de esto y todo y no se necesita pero rápido si rápido y el de una amiga y como nos pasea con los primos pero igual ah que bueno pues y que tal como te fue en el trabajo? muy parado no me cansaba como no estar trabajando el trabajo pesado ya casi me sigo en una campaña la verdad me duele bastante pues es rico hay que llegar a la casa y te vas a descansar y todas las cosas te relajas porque te cuesta en una masca miren se le puede hacer un masaje si me duele bastante la cabeza me duele bastante ah esta bien nomas llevas una pastilla si bastante si si porque si me duele bastante bastante la cabeza si la verdad bajas algunas las prostitucionas también si me quedan preocupados a veces a veces me quedan hacia abajo no no si pero bien pero pero si la verdad si que le pasa a la bolca dale denle sombrero denle a alguien que paso a holca 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 levantate enfadate levantate holca holca que le pasa a mi ? holca holca se cayo holca ayuda tiene aire OFEN ¡Auxilio! ¡Ayúdenlo! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!